Córdoba esta temporada se ha llenado de turistas que recorren nuestras ciudades y la sierra. Una excelente opción, si querés, es la Ciudad de la Palma, que les da la bienvenida de una manera espectacular a todos los turistas que decidan pasar en ella un fin de semana. Nosotros estuvimos con Eduardo Ardu, su intendente, que nos cuenta cómo se preparan para esta temporada. Bueno, en este caso nos encontramos nuevamente en la Ciudad de la Falda con Eduardo Ardu, que antes de comenzar, quiero agradecerte por este agasajo a la prensa. No, no, el agasajo es porque nos dan muchísimo espacio, nos sirve para la difusión, la promoción, fundamental a la prensa turística como la nuestra. Bueno, y ustedes que han estado con nosotros a lo largo de todo el año, que nos han dado difusión provincial y extraprovincial, así que el agasajo para todos y un agradecimiento especial para ustedes porque nos ayudan muchísimo. Eduardo, ¿cómo se viene la próxima temporada en la Ciudad de la Falda? Yo muy bien, para la Falda, para el corredor de Punilla y creo que para la provincia de Córdoba. Ayer hablaba por teléfono con el secretario de Turismo de Carlos Paz, con Oscar Antonio. Tiene las mejores expectativas también para la temporada. Hay mucha consulta. La coyuntura económica del país creo que hace que se va a ver incrementado el turismo interno. Y en lo que respecta a nosotros en particular, estamos preparados. Nuestro sector privado, como siempre, está con sus mejores galas para la temporada. Así que auguramos una gran temporada turística que es esencial para... ¿De qué atractivos tiene para disfrutar la gente, por ahí parejas, familias que elija venir en el verano? Nuestro principal atractivo de verano es el Baleno de Siete Cascadas, con una infraestructura espectacular, en el cual contamos el año pasado con mínimo 2.000, 3.000 personas por día. Nuestro centro comercial, que es un orgullo. Muchísimas actividades artístico-culturales gratuitas en nuestro escenario de Avenida Enis y Aonasa Martín. También actividades culturales y turísticas y artísticas en el anfiteatro La Falda. Este año viene el Lerner, el Piñón Fijo, los Tipitos. Bueno, una amplia grilla que va a ser presentada a la brevedad. Y por supuesto, la cordialidad de la gente. Y una infraestructura hotelero-gastronómica de primer nivel para todo el Valle de Punís. Eduardo, muchas gracias. Nosotros nos estaremos viendo seguramente los próximos fines de semana. Seguramente que sí. Devuelvo de nuevo, les agradezco el haber estado todo el año acá. Y seguramente el 2015 nos encontrará también juntos para seguir difundiendo. Así que gracias a ustedes. Gracias.